Ahora sí Capítulo con Rarity El último episodio de Rarity Spike ¿Qué? ¿Qué pasó? Y no se me ocurre nadie mejor con quien ir que mi cargador de serna favorita y guarda espalda Su simpático eterno, el dragón ¿Qué? ¿Spike? ¿Spike? ¿Qué? ¡Spike! ¿La enteró a Rarity? ¡Ah, hola Rarity! Pero es Rarity ¿En serio, Spike? Es como si no me hubieras escuchado ¿Evolución de personaje? Ah, claro que te escuché, pero para estar seguro, ¿lo podrías repetir todo? Ay, te decía que planeo visitar la cueva de gemas y... ¡Ay, no! ¡Ya estés ahora! Hora de... tiene trabajo Tiene razón, es un inicio tardío y las gemas no se traen solas ¡Ajá! ¿Va a dejar de ser un simpático por fin? ¿Qué lista quieres cargar? La pequeña, ¿verdad? Ah, claro Lo siento, Rarity ¿Podemos posponer la...? ¿Qué cosa era? ¿Por fin? Cueva, ¿deje de ver? ¿Nove temporadas? ¿Y dejó de ser un simpático? Pero debo ir al correo antes de las doce ¿Esto es 100% real? Claro, muy gracioso Obviamente te llevarás la grande y yo la... ¡Sí! ¿Spike? ¡Sí! ¡Lo logró, huevón! ¡Hola! ¡Lo logró! ¡Lo logró, muchachos! ¡Salió de esa zona de mierda! ¡Grande y gran y poderoso Spike! ¡El gran Ergo! ¡Nueve temporadas para dejar de ser un simpático! ¡Alto desarrollo de temporada! ¡En este momento! ¡Se está moviendo un giga-shot! ¡Enorme! ¡Enorme! Y eso es lo que un hombre dragón tiene que hacer ¡Justicia, bro! My Little Pony La magia de la amistad No, no entiendo Desde que nos conocemos Spike nunca había rechazado la oportunidad de acompañarme aquí ¡Es el lugar favorito! Tienes que atrapar las gemas, querida ¿Por quién fue? ¿Con Sweetie Belle? Solamente Sweetie Belle la puede acompañar ¿Deberías acercarte? ¿Por qué Spike tenía que ir a la oficina de correos? ¡Envía cartas con su aliento! ¡Aliento, querida! ¡Exhalando! ¿Applejack? De verdad, Applejack Si lo vas a reemplazar Podrías hacer el intento de cargar la cesta como Spike lo haría ¿Y cómo lo hace? Bueno, de entrada Spike sabe permanecer en silencio para no despertar a los murciélagos Y él siempre me sigue de cerca Ahora sí lo va a apreciar, ¿eh? Lo va a apreciar muchísimo Rarity Spike te ha seguido de cerca desde que llegó a Ponyville Y por si aún no lo has notado ¡Yo no soy Spike! Esto es 100% satisfactorio, weón ¡100% satisfactorio! ¡No, ya sí lo noté! Valió nueve temporadas Valió la pena esperar nueve temporadas para este momento Valió cada puto segundo la pena Aparte de mi melena Esa es una pregunta para Spike Pues Spike no está aquí Creo que fue a la oficina de correos Momento drama ¿Qué pasa con Spike en la oficina de correos? Rarity, ¿qué te sucede? Spike rechazó mi invitación a la cueva de gemas Y estoy decidida a averiguar por qué Tiene su propio sillón de dramas ahí, weón ¿Tuvieron algún tipo de pelea? ¿Pelea? Vaya, Twilight ¿Por qué se te ocurre que habríamos de pelear? Yo he discutido con algunas amigas Y eso puede poner presión en la amistad Bueno, es verdad Pero creo que recordaría si hubiéramos discutido Tal vez tú no te diste cuenta ¿Crees poder haber hecho algo que sin querer hiriera sus sentimientos? O simplemente Si no de mi cuenta de lo que hice ¿Cómo es que habría de saber que lo hice? Date cuenta que lo agarrabas de esclavo Le hace falta flashbacks Ahora debo disculparme ¿Por qué? No, ese no es el punto Pobre Spike y Wike ¡Amerita! ¡Un detalle grandioso! Un momento, drama Ok, buena charla Lo dejó todo hecho mierda ¿Qué carajo? ¡Qué gran caso de cosas vas a enviar! ¡No voy a enviarlas! ¿Y por qué las trajiste a la oficina de correos? No sabía que había grifos Trabajando en la oficina de correos No, no trabajo aquí Entonces Soy la cartera oficial de Cliffonstore De las Crusaders ¡Mucho gusto! Eso fue tan racista, pero Bueno, estas cosas no son para enviar Y clasista Son para disculparme con Spike ¡Ah! Se acaba de ir Fue traer un par de... ¡Perfecto! Me da la oportunidad de practicar Tú ponte aquí Y dimecito con las fibras de disculpa correctas ¿Por qué te vas a disculpar? Eso no tiene importancia Ok Y por eso es Que realmente no soporto la idea de haberte herido A pesar de que no sé qué fue lo que te hice Te quiero decir que eso no importa Porque estoy dispuesta a hacer lo que sea para arreglarlo Y corre 10 de 10 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 Te deje Que eso sí suena genuino Pues claro que suena genuino Porque es genuino Rarity Uy, se viene el momento ¿Qué haces? Se viene el momento más esperado por toda Latinoamérica de su vida Obviamente práctico mismo El momento donde Spike va a ser God Oye, ¿cómo puedes ser más genuina? Porque... ¡Spike! ¡Oh, Spike! No sabes cómo lo siento Por favor, perdóname Ya tienes que perdonarme No sé qué fue lo que hice Ni por qué estás molesto conmigo Por favor, perdóname Pobre gato, weón Pobre gato Pues claro que te perdono Pero... ¿Por qué estás pidiendo perdón? ¿Por qué todo el mundo me pregunta eso? Oye, ¿tú no lo sabes? No, no estoy molesto contigo por nada Pepe, pero... Es que mi muchacho empezó a crecer Si no estás molesto conmigo ¿Cómo es posible que te negaras ir a la junta de jibas? Dejó que le guste tantos Rarity ¿Por qué tenía otros planes? ¡Conmigo! ¿Qué? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! De que te negaras ir a la cueva de jibas ¿Por qué tenía otros planes? ¡Conmigo! ¡NTR de dioses! ¡NTR de dioses! Pónmela, Spike Pónmela Canción dedicada exclusivamente para Rarity ¡Dale! ¡Por nada! ¡NTR de los buenos! ¡NTR de los buenos! ¡Ey! ¡Ya te olvidé, muchachumales! ¡Buena esa, Spike! ¡Buena esa! ¿Ustedes se conocen? ¿Ustedes se conocen? ¿Ustedes se conocen? No entiendo nada ¿Ustedes se conocen? Gabby y yo somos amigos por correo Sí Una vez Finkitenderon a Cutie Mark Nosotros no tenemos La princesa Twilight Hizo que Spike enviara cartas a Grifon Stone Sobre la primera Grifon Que tenía una Cutie Mark La cual no tenía Gabby respondió explicándolo Y después nos estuvimos escribiendo Resulta que tenemos mucho en común Venimos de culturas que No tienen una reputación amistosa Y estamos en el negocio de envío de mensajes ¡Oh, lo héroe! Yo desearía Poder ir de rollo sobre el viento Se puede disfrutar ¿Qué? ¿De verdad? ¿Se mudó? Yo voy contigo Muy bien Váyanse juntos Sé que Spike y yo haremos algo en otra Hasta nunca Rarity ¡Bien, mi muchacho! ¡Y no puede volar! No puedo decidir Que tono de morado Es el más elegante Y ahora se da cuenta De lo que perdió ¿Y otro rosa? ¿Cómo voy a poder elegir? Perdió un dragón Y de los chidos Lóxima que Spike no esté Apuesto a que él te ayudaría A elegir Él es un buen compañero ¿No lo crees? Se va a dar cuenta Que siempre fue esclavizado Chicos Qué desarrollo Que le están dando a Rarity Acá Qué desarrollo Que le están dando a Rarity Weón O sea, por fin Por fin La pendeja Se dio cuenta De lo que perdió Y ahora ya no está Ella pensaba Ella pensaba Que siempre iba a estar ahí Lo trató de la chingada Como su esclavo Se aprovechó Se aprovechó de ese buen corazón Y ahora ya no está más ahí Encontró algo mejor Algo llamado amor Y ahora ella sufre muchísimo Recuerda todos esos momentos Esos momentos en los cuales era feliz Y ahora Spike God Ya no está Lo siento Lo siento Me motivó Ahora que Spike Está tan ocupado Con Gaby Hasta ahora veo lo mucho Que significaba Su presencia En mi vida Más cerca Querida No quisiera pincharte Lo debo admitir Todo parece menos divertido Sin él No tanto Fluttershain Ay querida Es inútil Gracias por intentarlo Estoy acostumbrada A la ayuda De un pequeño Y súper atento dragón Tal vez deberías Decirle a Spike Lo agradecida que estás Por todo lo que ha hecho Por ti Ah ¿Recuperar a su esclavo? ¿Pero cómo? Ay que tierno Que es mi Spike Ey 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 ¿Qué? Ay lo lamento Spike No pretendía asustarte No caigas muchacho No caigas ¿Qué estás haciendo aquí? No caigas Bueno ya sé que es tarde Más bien temprano Pero tengo una sorpresa Y estaba ansiosa Por dártela La gran grieta de gemas De las montañas De cristal No Spike No caigas En esa pidejada Por favor Wow Solo se puede entrar Una vez al año Y creo que una excursión Sería un gran agradecimiento Por todo lo que me has ayudado A través de los años Ah Pero Había quedado de ver a Gaby Para sus rondas Y Gaby es más importante Entiendo Bueno Será el año entrante Le hice un mordecai muchachos ¿Sabes? Le voy a dejar una nota ¿Estás seguro? Totalmente Primero fue Primero fue Margarita Y ahora es Gaby ¡Ojo! Wow Rarity era en serio La grieta de gemas Fue genial Estas me van a durar Una semana ¿Qué te había dicho? Hola Spike Gaby No vas a creer A dónde fui hoy De hecho Si te creo Llegó tu rollo La gran grieta de gemas Suena mucho mejor Que hacer mis rondas ¡Uh-huh! ¡Wow! Sin duda fue mejor Tengo que volver a Griffon's Dawn Pero tienes que contarme Todo mañana ¡Por supuesto! Gracias de nuevo Rarity ¡Qué grandioso día! Cuando Spike sea adolescente Olvídate la gran cantidad De pretendientes Que va a tener Bien Para llegar a la grieta Debes cruzar un puente colgante Porque el aire es muy delgado Para volar Eso es Impresionante ¿Qué más? ¡Ah! ¡Oh! Lo siento Rarity La nueva Ilex Tienes que disculparte Spike De hecho Justo iba a ir a buscarte ¿Ah sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Acabo de conseguir esto! ¿Cómo? ¿Pases para Power Pony Palooza? ¿Para hoy? ¡Uh-huh! Sé que ayer fuimos a la grieta Pero apenas rocé la superficie De expresar mi gratitud Por todo lo que haces Spike, 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 Spike Ah, por supuesto que quiero ir Pero ya serían dos días seguidos Que no nos vemos ¿Ajá? Ah, ¿es en serio? ¿Es Power Pony Palooza? Tienes que ir Y así tendrás Dos cosas que contarme Oh no Ok Bueno Rarity ¡Hay que ir! Chicos ¿Ustedes qué ruta tomarían? ¿La ruta de Rarity? ¿O la ruta de Gabi? Podemos ver el preciso instante Donde se le rompe el corazón Ah, por supuesto que quiero ir Pero ya serían dos días seguidos Que no nos vemos Ah, ¿es en serio? ¿Es Power Pony Palooza? Ahí se le rompió el corazón ¿Qué carajo? ¿No me suena la canción? Chicos Parece que es súper efectivo La canción triste Joder Se me la giró esta pendejada Tranquilos, tranquilos Justo para la canción triste No mamen Es 30 Vamos, funciona Ya está Ahora sí, canción triste Y ahí se le rompió su cocorito Deja vu Gabi Rarity tiene plata Esta concha de su madre El chat Ustedes se pasan de pendejos A veces, ¿eh? Tienes que ir Así tendrás Dos cosas que contarme Ok Bueno Rarity Hay que ir F Me duelen las garras Ya sé No tenía idea De cuánto Quiero caminar En una convención De Power Pony Ay, sé que le dije A Gabi que la vería mañana Pero tal vez Deba descansar Todo el día Ya sé A qué te refieres Tal vez podrías Noten que Rarity Y solamente Está haciendo esto Es maquiavélica Es maligna En este punto La verdad Puede que yo pase el día Descansando los casos también Solo para recuperar A su esclavo Oh ¿Y ahora qué? No esperaba que Power Ponypalooza Fuera tan agotador Pero se me ocurrió Pasar el día Recuperándonos juntos ¿Con qué? ¿Con qué? No puede ser Con todas las cosas que le gusta Spike Es que hace lo mucho que te gusta Y esta es la oportunidad perfecta Para que tú me enseñes a jugar ¿De verdad? Wow, todo lo que hace Para reconquistarlo Se le juntó el ganado Se le juntó el ganado Se le juntó el ganado Ay no Le va a encontrar Haciendo el delicioso No, 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 no Los que somos mayores Sabemos qué es lo que nos trata De decir la creadora Chicos Esto De esto Gaby No se va a recuperar Gracias por su ofrección ¿Puede usar su escudo de coiffure Para defenderse del proveedor De mala combinación de colores ¿O no? Ah, puede intentar No Éxito El escudo de Schmarity resiste Contra el ataque del monstruo De ojos verdes Y luego Mike Esto es muy cómodo bebé Estaba mal Tu nota decía Que estabas muy cansado Para hacer algo hoy Pero creo que solo estabas cansado Para hacer algo conmigo Eh, no, no, no No es verdad Puedo acompañarte A hacer tus rondas ahora No lo creo Spike Tal vez me encargue De las rondas yo sola Desde ahora Oh, la princesa Schmarity Usa su rayo prismático Para cambiar el color Del pobre monstruo A un tono morado Más agradable Y Rarity lo disfruta, ¿no? Rarity lo disfruta O sea ¿Qué opinas, Spike? ¿Lisa o estampada? Estampada, supongo Ya tienes muchos colores lisos Oh, tienes razón Estampada, entonces Qué bien que hayas vuelto, Spike Y volvió a su rutina de mierda Aunque Espero que puedas reconciliarte con Gaby Estoy muy seguro De que ella no quiere Él regresó con la tóxica Con esa maldita que lo explota Y está súper sad otra vez F por Spike Ya no es lo mismo No lo disfruta como antes Un nuevo amor Ah, ya había acabado la canción Bueno Sí Hola, Spike Ajá No había visto tan triste a Spike jamás ¿Tú sabes qué pasó? Y por el padre falso lo había visto así Tal vez sigue cansado de Power Ponypalooza Yo no creo que sea eso Pues Supongo Una mamá sabe cuando su hijo está mal, ¿no? Que tal vez tenga que ver con que Gaby ya no quiere pasar más tiempo con él ¿Qué? Creí que estaban juntos todo el tiempo Así era De hecho, me costó mucho trabajo convencerlo De pasar un tiempo conmigo al menos ¡Qué hipócrita, Rarity! La grieta de las gemas La convención de Power Pony Y un maratón de ogros y mazmorras Logré que me diera tiempo Parece que procuraste que no tuviera tiempo Para estar con Gaby ¿Qué? Para nada hice eso Bueno Tu baila y la conoces, amiga Supongo que lo monopolicé Tal vez solo un poco Es que me acostumbré a tener a Spike y Wakey cerca No sabía cuánto lo extrañaría cuando no estuviera Las amistades cambian Pero que Spike haya hecho una nueva amistad No significa que perderá a la tuya ¡Ya sé! ¡Pero ahora debo compartirlo! ¡Claro que creo que tendré que acostumbrarme a eso! Momento tóxica De que arregle el desastre que hice Buena charla Espera un momento ¿De cómo, cómo, cómo? Espera, ¿había dos? ¡Bst! Rarity ¿Eso que traes es por Spike otra vez? ¿No sería más fácil que se lo dieras? ¿Y por qué has venido aquí? He venido A disculparme de hecho Y a confesar Esto que traigo no es por Spike Es la evidencia en mi contra Es culpa ¿Evidencia? ¿De qué? De mis actos de egoísmo puro No entiendo nada Estas son las cosas que usé para hacer que Spike estuviera todo el tiempo que fuera posible conmigo ¿En serio? ¿Eso hiciste? Rarity ¿Qué estás haciendo? Obviamente me disculpo con Gaby para que ustedes renueven su amistad, Spike Por favor, aunque no puedas perdonarme, al menos debes perdonar a... ¡Mike! Oh, de hecho a ti también te debo una disculpa Tú te disculpas demasiado Ojalá no hiciera falta Pero mientras más tiempo pasaban juntos Yo más extrañaba mi tiempo con Spike Y más usaba cada medio a mi disposición para recuperarlo Estoy realmente apeñada ¿En serio extrañabas convivir conmigo? ¡Ay, pues claro! Solo eso tenía que decir Después de no convivir contigo, entiendo el porqué ¡Eres asombroso! Y... Ahora sé lo que es extrañarte también ¿Y crees que podamos empezar a juntarnos otra vez? ¡Por supuesto! ¡Sale trío! No creo que quieras compañía en tus rondas justo ahora ¡Claro que sí! ¡Gracias! No se imaginan lo contenta que estoy de que ustedes se hayan... Grande Spike God O sea... Reconciliado Supongo que Twilight tiene razón Las amistades sí cambian Aunque Spike y yo siempre seremos amigos Y me puedo acostumbrar a compartirlo ¡Ay, no! ¡No! Pinky des... Lo siento No quería tirar otra y despertar a los murciélagos Querida Atrapar las gemas es para lo que sirve esta cesta ¡Guau! Tienen que ser más silenciosas Y llegó, muchachos ¡Spike! ¡Qué maravilloso que viniste! ¡Ojo! Sí, Gabi y yo la pasamos bien Pero siempre querré mi tiempo con Rarity Querida princesa castrosa ¡Así es como funciona! Hoy aprendí... De que... En vez de elegir a dos Espera, que estoy diciendo Vete a elegir a una Puedes elegir a dos Supongo O sea Es un mensaje algo turbio, ¿no? Algo turbio, sinceramente Bueno, Spike sacó su trío Así que... Bien, ¿ah? Porque Rarity se dio cuenta Y logró apreciar más A Spike Esto una vez más refuerza la teoría de que el NTR definitivamente refuerza el amor Bueno, muchachos Ahora sí No falta nada Para el gran final de Maldita el Pony Y luego de esto Últimos, repito Seis episodios Para el gran final ¿Qué hora es? Verga, son casi las dos Estamos casi cinco horas de directo Calificación al episodio número 19 De Maldita el Pony Era un capítulo que no lo pedí Pero completamente necesario Para que Rarity tenga algo de humildad Le vamos a poner Veamos, veamos Cuánto le ponemos Es un buen episodio Como dije, nadie lo pidió Pero fue necesario y muy satisfactorio Con altos niveles de comedia Para mí, este es un capítulo de Cuatro estrellas Creí que estaban juntos todo el tiempo